hola qué tal amigos bienvenidos hoy lunes 11 de mayo del 2020 ayer 10 de mayo día de las madres que lo festejaron muchas felicidades espero que la hayan pasado súper súper bien en familia aunque sea en confinamiento pero pues en casa con la familia que la idea que haya tenido un domingo formidable y ya son las 6 y vamos con las 6 del día para que usted esté informado de las dos últimos acontecimientos gracias a leonor mena que ya se conectó para que esté informado informada de este lunes que ha pasado un bonito domingo un grupo de 20 trabajadores de la agencia de viajes best day se manifestaron a las afueras del inmueble donde se les notificó que fueron dados de baja de sus empleos en plena crisis de la pandemia en la etapa 3 dicen piden liquidación justa con pancartas en mano y mensajes alusivos que indican liquidación justa y best day no respeta la ley de los trabajadores los empleados del consorcio que maneja el lema trabajando con amor se manifestaron esta tarde exigiendo que los directivos den la cara para llegar nunca en un común acuerdo para que sean sus liquidaciones justas por años de trabajo prestados en plena contingencia sanitaria la empresa turística pretende dar de baja un aproximado de 90 empleados especialmente del área del área del call center hace unos días el grupo de viajes best day mandó un comunicado que en congruencia con su conciencia social implementa un proceso de reestructuración con el fin de mantener el 80 por ciento de su planta laboral a pesar del paro total que sufre la industria turística y pues aquí ya se ve este reajuste ya se están dando de baja a un gran número de empleados que hoy pues fueron notificados de la suspensión de su planta laboral esta tarde afuera de las oficinas en la avenida bonampac de cancún se podía ver a los empleados portando cartulinas que decían no a la liquidación del 25 por ciento best day no respeta la ley de los trabajadores en despidos sin liquidación best day número uno y la verdad que que ya lo habíamos platicado que va a venir un recorte de empresas es un pues es un desequilibrio mientras que ya se prevé una reactivación turística a partir del primero de junio pues hoy resulta que las empresas también ya están realizando estos cortes o estos despidos de trabajadores pues donde está el gobierno del estado hablen a sus teléfonos 20 personas no es mucho igual que se junten más empleados y la unión hace la fuerza seguramente los van a escuchar sus directivos y tendrán que bajar a negociar para que sean liquidaciones justas no el 50 por ciento no el 25 por ciento lo justo si dos años trabajaste que este liquiden por tus dos años así debe de de ser y ojalá pues que se reúnan y puedan hacer estos acuerdos sino pues hablar por teléfono vayan a poner denuncias lo que tengan que hacer para una justa liquidación trabaja gobierno de quintana roo en varios frentes para proteger vidas y recursos el gobierno de quintana roo trabaja en varios frentes para atender crisis como la de salud por el cob y 19 ambientales incendios recale de sargazo y fome y fenómenos naturales con acciones de prevención y contención para salvar vidas y el patrimonio natural de las y los quintanarroenses igual que procede en cada temporada de huracanes el gobierno de quintana roo activo brigadas ciudadanas protocolos y monitoreos para atender la llegada cíclica del sargazo que empezó a recalar de manera moderada en las costas y se prevé que será 40 por ciento menos que el año pasado según estimaciones de la red de monitoreo del sargazo en la entidad y bueno también en una entrevista que tuvimos hoy con el director del consejo de promoción turística de quintana roo darío flota señaló que este recale llegará pero no será estacionaria que podrá estar en las costas y se puede retirar así que esperemos que no cause demasiados estragos como en años anteriores que las primeras veces que llegó y pues no sabían qué hacer con tanto sargazo y ahora con esta reactivación que se prevé para junio pues bueno ojalá el sargazo no sea otra emergencia u otra contingencia ambiental en chetumal también ya se identificaron zonas de alto riesgo del cobit y habitantes de esa zona por favor tomen sus precauciones de medidas de higiene para evitar contagios la secretaría de seguridad pública determinó nuevas zonas de alto contagio de del coronavirus en esta ocasión en la capital del estado siendo algunos mercados y avenidas con 30 casos confirmados del cobit se registró hasta el momento en esta ciudad la instalación de sitios de alto contagio para que la gente evite dichos puntos de la ciudad y para ello evitar la propagación del virus se trata de las principales avenidas como la avenida héroes en las y también en las calles donde se ubican las sucursales bancarias la avenida insurgentes específicamente cerca de los supermercados walmart y la zona donde y la zona del mercado nuevo y en el área de alrededor de los estacionamientos del mercado viejo asimismo se determinó la avenida venustiano carranza como otra zona de alto riesgo así que allá para los chetumaleños cuídense mucho eviten que no pasen por la zona más bien ya en todas sus medidas de 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 precaución su cubrebocas especialmente ya es obligatorio salir en la calle y entrar a los supermercados con sus cubrebocas así que tomen todas las medidas necesarias y cuando lleguen a casa limpien sus zapatos porque resulta que ahora que si no tomamos esas medidas más vale prevenir que lamentar y bueno hablando del sargazo la red de monitoreo del sargazo en quintana roo advirtió que a mediados de mayo se registrarán los primeros arribos masivos de sargazo en las playas del caribe aunque serán en menor cantidad que fueron durante el 2018 y 2019 en seguimiento en el seguimiento que realiza la institución académica en coordinación con la administración nacional de aeronáutica y espacio de eeuu la nasa adelantó que el arribo será en cantidades pequeñas a moderadas durante junio serán moderadas y para julio algo altas el caribe mexicano vivió durante el año pasado una de las peores crisis por varios meses las playas del principal destino turístico del país estuvo plagado de sargazo por la macoalga y pues que dejaba olores fétidos color marrón en las playas y por supuesto los turistas algún en algunas ocasiones intentaban nadar y bueno fue verdaderamente dramas que se vivieron por este por esta macroalga que pues prácticamente no se podía disfrutar de las playas y eso provocó también la caída de la afluencia turística en esos meses del año pasado que fue la temporada de mayor crisis empresarios de la riviera maya interesados en conocer la estrategia turística para la reactivación de la riviera maya los integrantes del consejo coordinador empresarial se reunieron con la titular de la secretaría de turismo de quintana roo marisol vanegas pérez para conocer las estrategias que se llevan a cabo para el proceso de reactivación al respecto el presidente del consejo de coordinador empresarial de la riviera maya lenin habano betancur indicó que es de suma importancia conocer sobre la normatividad y aplicación de la certificación sanitaria que está impulsando el gobierno del estado en el que espera la participación por lo menos de mil trescientas empresas locales por su parte la secretaria de turismo marisol venegas adelantó que que esta semana se anunciar para la próxima para la próxima semana se anunciará de manera oficial los detalles y requisitos para la certificación y la estrategia de promoción turística en las que las plataformas digitales jugarán un papel muy importante en esta reunión que se llevó a cabo vía digital estuvieron presentes el presidente lenin amaro así como la titular de turismo y treinta y dos líderes empresariales entre ellos los presidentes de diversas asociaciones cámaras empresariales y de y de entidades colegios educativos para tratar este tema de la reactivación en la riviera maya saludos también aquí que ya se conectaron araceli vegar hacer un saludo también a mi compañera y amiga olivia vázquez a sergio mastec están pendientes de la información muchísimas gracias y en esta última nota por supuesto ayer fue día de las madres y tenemos esta notita donde pues resalta el trabajo que hacen las madres mexicanas señala una nota a nivel nacional que en méxico el promedio de las madres de familia o jefas de madres de familia tiene un promedio de 52 años mientras que en quintana roo es la entidad que se destaca con madres más jóvenes e independientes quintana roo tiene a las madres más jóvenes del país y que en 2.5 hogares de cada decenas son lideradas por mujeres en tanto en la encuesta nacional de hogares revela que en la entidad las féminas son cada vez más independientes pues lideran las estadísticas de hogares unipersonales pues claro que si las mujeres de quintana roo la verdad son bien luchonas y si y son las proveedoras de alimentos en sus casas sí o no díganme chicas que están conectadas ahí por supuesto vivos ejemplos aquí estamos en el marco del día de las madres la publicación mujeres y hombres de méxico que también en la que se elabora en conjunto con los institutos nacional de estadísticas y geografía y así como el instituto nacional de las mujeres dio a conocer que en el país las jefas de hogar tienen un promedio de edad de 51.2 por ciento primera verdad no sé dónde sacaron este dato también hay mujeres madres más jóvenes pero que el promedio es de 52.3 años en la jefatura de femeninas en el hogar que por distintas circunstancias tienen que tomar el liderazgo económico en la familia la mujer demuestra capacidad para dirigir diferentes formas de familia así como su propio reconocimiento de autoridad moral y económica como figura de cohesión familiar pero por supuesto las mujeres somos madres trabajadoras amigas y hacemos infinidad de cosas en el hogar mientras estamos trabajando ya estamos haciendo pues otras actividades y por eso luego nos llaman que somos las multiusos hacemos de todo en casa tenemos el teléfono aquí estamos escribiendo y una infinidad de actividades que hacemos para sacar adelante a la familia a los hijos y más por supuesto si son madres solteras y papo si el papá falleció o bueno si hay una ruptura familia pero siempre la madre y la mujer en especial somos el núcleo de la familia y bueno ya aquí atrás a mis espaldas tengo este mi set que ayer tuvimos un festival del día de las madres que me organizaron mis hijas aquí bailaron cantaron y me recitaron un pequeño poema para un reconocimiento muy especial y bueno pues amigas muchísimas gracias amigos que las hayan pasado bonito nos vemos les recomiendo que escuchen la entrevista que que nos tuvimos en la tarde con darío flota la verdad pues habla de la reactivación económica y estuvo conmigo en la conducción de este programa con darío flota olivia vázquez y alejandro garcía así es que localicenla aquí en en cancún chanel y escuchen las los comentarios que nos hace acerca de la reactivación económica que viene el primero de junio pero bueno también con estas variantes de la nueva vida normal que va que va a haber en los viajes en los turistas que van a venir con muchas medidas de seguro y de protección de higiene y bueno hay que conocerlas también porque pues va a permear en toda la comunidad y esto que es triste que empleados ya empiecen a hacer los recortes cuando estamos en fase en la fase 3 en la fase más crítica de los contagios pues vamos a ver en qué termina esta situación terminamos con nuestro reporte de las 6 pase un bonito lunes muy agradable ojalá que todos los días fueran día de las madres no es necesario que sea el día de las madres y que los hijos siempre te manden mensajitos de pues de buenas vibras para todos que sea siempre no sea no sólo el día de las madres ojalá que esto perdure todos los días les mando un abrazo y un beso virtual pasenla bonito feliz lunes nos vemos hasta la próxima